¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Amed con un clic. Yo soy el Dr. David Lezama y es como siempre un gusto saludarlos en este espacio en el que cada semana te traemos episodios relacionados con los cuatro pilares que tenemos en Amed con un clic, que son nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y liderazgo y emprendimiento deportivo. Y el día de hoy vamos a platicar con una gran personalidad dentro de la nutrición y con un orgullo latino porque él es peruano de nacimiento pero ya lleva muchos años en Estados Unidos. Toda su carrera en el área de nutrición la hizo en Estados Unidos, ya él nos platicará más, pero también quiero contarte que es autor de cuatro libros que han sido bestsellers en Amazon en sus diferentes categorías y que ha participado en muchas campañas como un vocero, allá le llaman spokesperson pero nosotros le llamamos vocero, en muchas campañas promoviendo la salud a través de la alimentación. Entonces pues es un gran invitado, pon mucha atención a todos los consejos que él nos va a compartir el día de hoy y vamos a platicar un poco de su historia pero también quédate porque nos va a dar 10 consejos de cómo mejorar tu salud consumiendo antioxidantes. Bienvenido él es Manuel Villacorta. Muchas gracias por aceptar la invitación y un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, muy bien a la introducción, caramba. Es el espíritu latino Manuel, aquí somos cálidos siempre. Oye, platícame un poquito, ya le dije a la audiencia que tú eres peruano de nacimiento y que te fuiste muy joven a Estados Unidos. Pero platícanos un poco acerca de cómo fue ese cambio y cómo fue tu formación dentro del área de la nutrición, por favor. Sí, claro. Mira, acá me mudé yo a los 20 años y bueno, hace 30 años ya, obviamente se hace la matemática y ya la gente sabe que tengo 50. Bueno, francamente cuando empecé mi carrera no pensaba en nutrición. Yo empecé con que quería ser médico. Había terminado mis premédicas en la Universidad de Berkeley y este, pero justo en ese mismo momento que estaba haciendo las premédicas, comenzé a descubrir la cocina. Y ahí es donde me comenzó a gustar mucho cocinar y la parte del arte culinario, ¿no? Y pues comencé a pensar, de repente quiero ser chef, pero siempre me llamó mucho la atención las ciencias, obviamente, y también el poder ayudar a la gente. Esas son las razones por qué quería ser médico. Ayudar, yo quería, yo hubiese, si hubiese terminado lo de medicina, seguro hubiese sido family practice, como se dice, doctor de familia. Médico familiar. Exactamente. Ok. Ah, perdóname Spanglish. Ya son muchos años viviendo allá. Este, bueno. Y ahí es como descubrí unas clases de nutrición que tomé, nutrición clínica, y ahí es donde comencé a poner, como se dice, de las piezas, ¿no? El ropa de cabezas. Y pues dije, pues acá con nutrición yo puedo unir, matrimoniar la cocina y la salud. Y es donde decidí, no fue fácil la decisión porque internamente yo pensé que quería ser médico, pero después evaluando más, dije, no, ¿para qué quiero ser médico? Yo lo que quiero es ayudar a la gente, y mi pasión la he descubierto en la cocina, pues quiero ser mi pasión también. Y ahí es donde decidí terminar lo de nutrición, pero tú sabes que lo de nutrición, acá tienes que ser un dietista registrado. Entonces, terminé eso, tienes que hacer un internado clínico, comunidad de investigación, y también decidí, fui, terminé mi maestría en nutrición, o sea que, o todo junto, tengo casi nueve años de educación, de comunicación y médica, sí. Pero bueno, esa fue la historia de cómo terminé siendo dietista registrado. Ok, y cuéntame un poquito, estamos hablando de hace 30 años, ¿qué tan difícil? Cuando lo dices suena mucho. Suena mucho, pero es ayer. ¿Qué tan difícil fue abrirte camino siendo latino en un mundo que me imagino que no estaba dominado por latinos, y que eras una presencia con muchas ideas, con muchas ganas de hacer cosas, pero ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaste? Sí, no solamente latinos, sino también con acento, porque tengo el acento que todavía no se me ha ido completamente cuando hablo inglés. Entonces, yo creo que los retos siempre están para todas las personas. Fue mi persistencia que me ayudó. No soy muy fácil de rendirme, y cuando me pongo una meta en la cabeza, pues la llego. Sí, hubo cosas que tuve que hacer extra, ¿no? Por ejemplo, en la escuela no te enseñan a destruirte el acento, ¿no? Te enseñan solamente la gramática del inglés y todo eso, pero yo mismo fui, tomé clases extras para ayudarme a que el acento sea menos. Y francamente, esto del acento no es tanto el problema del acento, sino que hay que hablar correctamente. Entonces, porque si la gente te quiere tomar en serio, pues tienes que saber expresarte bien y saber explicar las ciencias bien. Y bueno, es chistoso porque yo aprendí todo en inglés. Cuando trato de explicar las ciencias en español, tengo dificultades. Claro, eso pasa. ¿Y en qué momento deja de ser una desventaja y se convierte en una ventaja? Porque sé que ha sido un éxito como vocero en los mercados latinos. ¿Cómo fue ese proceso? Me encanta esa pregunta. Eso ha sido últimamente porque hay muchas... Ahora yo como vocero, como dices tú, que trabajo por muchas compañías a nivel nacional aquí, y quieren llegar a la gente latina, quieren llegar a las casas latinas. Y creo que lo que me ayuda a mí, no es solamente que yo hablo el español o el castellano, como lo digan, es que también soy bicultural. Entonces, crecí en Perú, me sé relacional, entro a la salsa, como se dice, ¿no? Entonces, pues, creo que eso me ayuda bastante, porque no es solamente el hablar el español, sino que me sé desenvolver con mi gente latina, ¿no? Entonces, eso la gente nota y, pues, se une a eso. Entonces, eso ayuda muchísimo. Hay muchos latinos aquí en Estados Unidos. Y a veces, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con el National Port Board. Este, de puerco. Ajá. El board nacional de puerco aquí. Y es con la campaña Pork es sabor. Ok. Y este, justo acabo de hacer un live, porque se ven las luces ahí atrás. Acabo de hacer un Instagram live para ellos. Y lo hago en inglés. Pero es latino, hablando a latinos en inglés, porque aquí en Estados Unidos, ahora no es solamente los inmigrantes, sino también hay gente ya que ha tenido hijos, que son latinos, que son en inglés, que reconocen las recetas de su papá y su mamá. Claro. Entonces, tratando de... Pero que ya crecieron en inglés. ...de inmigrante, exacto. Ok, perfecto. Y, bueno, no sé qué preguntarte primero, pero si no se me va a ir. Te voy a preguntar primero esto. Ale. ¿Cuál dirías tú que es el mayor reto que tenemos los profesionales de la salud, la gente que nos dedicamos a mejorar y inculcar hábitos de vida saludable, ante la bomba inmensa de la publicidad de alimentos con poco valor nutritivo, y la gran prevalencia que tenemos de sobrepeso, de obesidad, el incremento en diabetes, en hipertensión, en síndrome metabólico? ¿Cuál es el principal reto a vencer y cómo Manuel Villacorta, porque sé que has hecho muchas cosas en este sentido, está contribuyendo? No, es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta más rápida va a ser sabor. Apenas tú comienzas a hablar de dietas y comer saludable y comer, tú sabes, sano, la gente comienza a pensar, oh, esto no va a estar rico, esto va a estar feo, no quiero comer solamente puro apio y zanahorias hervidas. Entonces, mi trabajo realmente ha sido en darle sabor a la gente, darle ideas, recetas, el comer sano no tiene que ser aburrido, exactamente. Entonces, yo creo que eso es una de las metas, de las barreras, como dices tú. Y obviamente, tratar de decirte que los cambios no van a ser para solamente bajar de peso, o para mejorar tu azúcar a la sangre, o para resolver los problemas de hipertensión, sino todos los cambios que estás haciendo tienen que ser cambios para un estilo de vida. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, los libros que he escrito se enfocan en eso muchísimo, en cómo cambiar tus hábitos poco a poco. No vas a poder cambiar de la noche a la mañana, pero tratar de, cada vez que tú cambias un hábito, tratar de hacerlo para el resto de tu vida. Claro, y eso nos lleva a los libros. Sé que has escrito cuatro libros, El primero de los cuales fue Eating Free, Comiendo Libremente, o Comiendo Libre. Comiendo Libremente de Culpabilidad. Eso es interesante. Se pierde un poco cuando lo traducen directamente. Eating Free es la fundación de todo lo que hago, francamente. Es mi filosofía. Eating Free es un libro que tiene mucha filosofía, bajo, atrás de las comidas. Comer sano tampoco no significa que tienes que ser sano 100% con la comida. Entonces, siempre digo, hay un 80% del tiempo que tienes que comer saludablemente, un 20% darte tu sitio para las comidas, que no se van a decir tan saludables, ¿no? A mí me gusta mi pizza de vez en cuando, me gusta gozar mi hamburguesa de vez en cuando, o salir a comer. Entonces, no tienes que matar eso 100%. Entonces, tampoco, no es el arroz que te engorda, no es el pan que te engorda, no es el plátano que te engorda, sino son las cantidades de comidas que estamos comiendo, la cantidad de azúcar, la cantidad de grasa. Entonces, son las porciones. Entonces, con Eating Free, francamente, empiezo a hablar acerca de porciones, de comer más sanamente, y tener una buena relación con la comida. El minuto que te sientes culpable en comer algo, ya esa relación no está buena. Entonces, es con qué frecuencia comer las comidas, y cómo tu semana tiene que ser vista. Entonces, esa es la Eating Free. Ok. Luego viene Peruvian Superfoods. Peruvian Power. Power Foods, exacto. Ahí es donde le di un empuje a Perú tremendo. Caminando por las tiendas de acá de Estados Unidos, en los supermercados, comencé a notar más y más comidas que venían del Perú, de los dos superalimentos peruanos. Ok. En ese entonces ya estaba listo como para escribir un libro de cocina. Eating Free no era de cocina, sino era más que todo, como te dije, una filosofía de nutrición. Conciencias también ahí. Hablé mucho del control de la hormona de grelina, que se puede hablar después, cuando se va a hablar de eso. Pero con Peruvian Power Foods, dije, quiero hacer... Y también en esa época del 2012, comenzó a ponerse de moda, se puede decir, la comida peruana aquí en Estados Unidos. Entonces, los restaurantes comenzaron a abrir y los chefs peruanos comenzaron a ser más escuchados aquí en Estados Unidos. Entonces dije, no quiero hacer un libro de cocina peruana, porque no es lo que yo hago, sino que tengo que meter salud. Entonces dije, ah, ahí tuve la idea de hablar de los superalimentos. Te voy a decir que Peruvian Power Foods creo que me llevó más a los canales americanos que cualquier otro libro. Ok, claro, porque le estabas explicando todo lo que hay de rico en las brutas, en los vegetales, en las semillas. Exacto, exacto. Entonces, muy interesados en ese tema, la gente aquí de Estados Unidos. Y últimamente, te has enfocado mucho en ayudar a la gente a establecer eso, que sentaste las bases en Needing Free, pero ahora como con una guía paso a paso. Yo recuerdo haber leído Whole Body Reboot, como el reseteando tu cuerpo, lo podríamos traducir. Y ahora con el Flat Belly 365, que es como acompañar a las personas en ese proceso, ¿cierto? Así es. Con Flabelli 365 me enfoqué más en la parte de los intestinos, de la salud intestinal, y de la grasa visceral, que tiene que ser la parte en medio de tu cuerpo, esta parte de la cintura. Ok. Y es donde explico más ese tipo de grasa, la grasa visceral, la grasa que se encuentra alrededor, que está adentro de tus, rodeando tu hígado, rodeando el páncreas, el riñón. Esa grasa es peligrosa cuando uno sube de peso, porque esta grasa, estas células grasosas crecen en tamaño. Y entonces llegan a crecer tanto que comienzan a secretar químicos como las citoquinas. Espero que me esté matando esta palabra en español. Creo que se llama citoquinas. Sí. Son recontrainflamatorias. Esta inflamación, con el tiempo, causa enfermedades crónicas, que tú ya mencionaste, el síndrome metabólico, la hipertensión, algunos de los cánceres, hasta la depresión. Ok. Tiene que ver mucho, me imagino, con lo del balance entre omega-6 y omega-3. Claro, las grasas monoansaturadas. Exacto. Estas grasas, las omega-3, las grasas son monoansaturadas y los antioxidantes de las comidas que ayudan a bajar la inflamación. Ahora hay mucha, mucha investigación con respecto a las grasas monoansaturadas. Y estas grasas monoansaturadas, sin estar en dieta, te ayudan a bajar la grasa visceral, la grasa de la que está sentada alrededor de tu pancita, se puede decir, ¿no? Ok. Entonces, la grasa que está adentro. ¿Y dónde se encuentran las grasas monoansaturadas? La gente dice, ¿pero dónde encuentran esas grasas? En el aguacate, que en México lo comen muchísimo, ¿no? Sí, el guacamole. En las almendras, están en el aceite de oliva, en el aceite de canola, en las semillas y nueces, en los pistachos, esa grasa monoansaturada. Ok. Perfecto. Y acabas de decir algo que me llama mucho la atención y que vamos aterrizando el tema de este episodio, porque a veces como que la gente se convierte mucho en pesar alimentos, contar calorías, cuántos gramos de carbohidrato, cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de grasa, pero se les olvida la importancia que tienen los micronutrientes en que el cuerpo los puede absorber, por un lado, pero también en este mantenimiento de la homeostasis, de la salud, del control de la inflamación. Así es. Entonces, eso tiene que ver con los fitonutrientes y los antioxidantes. Ajá. La gente a veces no piensa en eso. Eso tiene que ver con las frutas y verduras. Hablando de, ahora, no sé las estatísticas en México, pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, un 90% de las personas no están comiendo las cantidades recomendables de frutas y verduras. O un promedio de dos servidas al día de frutas y verduras que come la gente aquí en Estados Unidos. uno tiene que llegar a nueve servidas entre frutas y verduras. Ok. Y no están ni cerca a ese número. Entonces, las frutas y verduras te dan muchos fitonutrientes y antioxidantes y acá tiene que ver mucho el color. Siempre empujo esto lo del color, es muy importante. diferentes colores de frutas y verduras tienen diferentes fitonutrientes y antioxidantes y diferentes antioxidantes y fitonutrientes tienen diferentes beneficios a tu salud. Entonces, vamos a hablar de los morados, por ejemplo. Tienes los arándanos, la cebolla roja, el repollo morado, el maíz morado o negro, seguro lo tenía ahí en México también. Todas las comidas moradas de color azul o rojo intenso tienen estos antioxidantes llamados antocianinas, que son antioxidantes muy antiinflamatorios. Entonces, cuando uno está hablando de frutas verduras, el color que la gente piensa ahí mismo es verde. Sí, claro. Los jugos verdes, todo es verde. Se olvidan del amarillo, del naranja, del blanco, inclusive, que es tan importante, la coliflor, todo lo que tenga que ver con blanco, el ajo. Entonces, cada color te da diferentes beneficios. Por eso, en mi libro Whole Body Reboot tengo un plan de cinco días de Reboot, de smoothies que son licuados con una combinación de frutas y verduras y cada día se enfoca en un color. Por eso lo hago de esa manera, porque ya desde que la gente comienza a practicar a preparar estos smoothies, estos licuados en sus cocinas, el primer día es rojo, el segundo es naranja, el tercero es amarillo, el cuarto es verde, el quinto es morado. Entonces, a veces la gente dice, pero, ¿esto listo es porque es bonito o que no? No, no es porque es bonito. Toman fotos, le gusta el color, ¿no? La paleta de colores, ¿no? Tiene que ver con los antioxidantes. Excelente. Y, acá has dicho, aquí en México pasa algo similar. Cuando alguien piensa en ensalada, piensa en lechuga, pepino y tomate. Ya está. Cuando alguien piensa en fruta, piensa en manzana, plátano, naranja. Ya. Pero toda la variedad, que Perú es igual, toda la variedad de frutas, de colores y de verduras, a veces se nos olvida, ya sea por práctico, porque a lo mejor no tenemos el conocimiento de cómo hacerlo rico o de cómo incorporarlo en la dieta. Pero entonces, pues, aparentemente, si yo como cinco tazas de lechuga, estoy comiendo muchas verduras, ¿no? Pero me estoy quedando corto porque nada más estoy recibiendo esos beneficios de la lechuga. Nada más. Así es. Entonces, vamos aterrizando un poquito y vamos a hablar entonces de los diez consejos o los diez tips que nos das para mejorar nuestra dieta con los antioxidantes y también si en estos consejos quieres incluir los beneficios para que a la gente le quede como más claro por qué es importante incluirlos en la dieta. Claro. Entonces, bueno, una de ellas es cómo aumentar las frutas y verduras. Entonces, siempre tratar de agregar algo de fruto o verdura en la dieta en cada comida o como bocadillo. Esto de colores, por si acaso, no tienen que ser, no tienes que comer todos los colores todos los días. Es en una semana. Ok. El cuerpo promedia todo toma un par de días de un promedio de días, ¿no? Yo uso una semana porque estamos como seres humanos conocemos la semana de lunes a domingo. Ok. Entre lunes a domingo que es algo que ya la gente sabe del tiempo tratar de incluir todos los colores de frutas y verduras. Otra vez, diferentes colores dan diferentes beneficios a la salud. Los rojos, vamos a decir, ayudan mucho a la salud del corazón, a la piel, el naranja. Entre todos se cruzan en beneficios. Todos ayudan contra el cáncer, todos son antiinflamatorios, pero hay diferentes enfoques, ¿no? Igualito como, por ejemplo, la papaya. Seguro la papaya la come muchísimo allá en México. Le ayuda mucho a la salud intestinal. La papaya tiene enzimas que ayudan a digerir la comida, te ayudan a bajar no solamente la inflamación, sino también hay dos tipos de inflamación. La gente cuando piensa inflamación piensan que están inflamados, están hinchados. Una cosa es de hinchazón. Yo no estoy hablando de hinchazón, estoy hablando de una inflamación interna que es sistémica. La llamada inflamación silenciosa. La inflamación silenciosa, exacto. Ok. Que ocurre a nivel celular, ¿no? No la ves, no la sientes, no se siente y no se ve. Por eso le dicen es la muerte silenciosa. Un tiempo ocurre. Entonces, uno no la ve y no la siente. La hinchazón es diferente. Entonces, la hinchazón significa que estás llena de gas o has comido algo que no te cayó muy bien, la barriga se te extiende y estás hinchado o hinchada. Eso es diferente. Eso también ocurre porque seguro no estás comiendo comidas correctas, no estás digeriendo bien. Entonces, las frutas y verduras te pueden ayudar a digerir mejor. La fibra, hablamos de la fibra un rato porque es algo que también que viene mucho con frutas y verduras y hay diferentes tipos de fibra. Tenemos fibra soluble, fibra insoluble y ahora hay otro tipo de fibra que quiero hablar de, esa es la fibra que se fermenta. Ok. Es los prebióticos. Ajá. La fibra insoluble es la fibra que no digieres y no pasa por tu organismo. Se puede decir limpia y pues vas al baño más seguido, más frecuente, regular. Eso ayuda muchísimo a bajar el riesgo del cáncer al colon, por ejemplo. ¿Ya? Este, de ahí tiene la fibra soluble que es la fibra que cuando llega a tu intestino absorbe agua, se extende, ¿ya? y cuando se expande es que uno comienza a controlar la glucosa mejor, el colesterol le baja y ayuda a bajar de peso porque te llena. Ahora, ¿dónde encuentras esta fibra soluble? Está en la avena, en las manzanas, en los frejoles, ¿no? Ahora, todas las otras verduras tienen soluble e insoluble, pero hay algunas que tienen más que la otra. Y la tercera que te quiero hablar es la fibra que se fermenta en tu intestino. Esos son los prebióticos. Hemos hablado un poquito de eso porque es importante para la salud. Eso tiene que ver con la salud intestinal, el tipo de bacteria que crece en tu intestino. Los probióticos que son la buena bacteria que tenemos nosotros viviendo en nuestro intestino necesitan comer. Entonces, para crecer y multiplicarse necesitan estas fibras de prebióticos que son fibras que se fermentan. El aguacate tiene esa fibra. La quínoa, no sé si la conocen en México, no. Las cebollas, el ajo tiene esa fibra también, el camote tiene esa fibra. Como te das cuenta son cosas que tienen algo de un toque dulce. ¿La inulina entra en ese tipo de fibra? La inulina entra ahí, exactamente. La pectina entra ahí también. Ok. Entonces, otra vez, los fitonutrientes, los antioxidantes, las fibras, todo en conjunto actúa en una forma sinergística. Sí, sinergística. Sinergística. Wow. Hacen sinergia, hacen trabajo en equipo. Ok, agarré de la primera. Entonces, este, y se ayudan uno contra el otro. Ajá. Por eso, siempre recomiendo comer las frutas y verduras para agarrar los antioxidantes porque entre estas mismas se ayudan para que funcione mejor en vez de ir correr a un sitio o tomar un suplemento. Es mejor comer las frutas y verduras. Los suplementos tienen su sitio, obviamente. No uno puede... Claro. Pero no depender de eso nomás. Claro. Y una pregunta que me hacen mucho es, ¿qué es mejor comer? A ver, hay algunos vegetales que no se prestan a comerse crudos. ¿Pero qué es mejor? ¿Que sean crudos o cocidos? Me encanta esa pregunta. Todo depende porque ahora hay antioxidantes o fitonutrientes que se activan con el calor. Entonces, hay que variar, ¿no? Por ejemplo, el tomate. El tomate, si lo cocinas, ¿no? Este, se activa el licopeno. Entonces, por eso, los productos de tomate, los productos enlatados de tomate, la pasta de tomate, la salsa de espagueti, hasta el ketchup, tiene más licopeno, tiene este antioxidante porque han pasado por el proceso de calentamiento. La coliflor también, la coliflor tiene un grupo de fitonutrientes que se activan al cocinarla. Entonces, hay algunas que se benefician al cocinarse. Ahora, obviamente, cuanto más cortas, cocinas, hierves, fríes, más afectas los antioxidantes, ¿no? Y eso mismo aplica para cuando los compras en lata o los compras congelados. No tanto. Han hecho estudios donde ahora, vamos a hablar del congelado, porque hay gente que a veces no compran frutas y verduras porque les da pena desperdiciarlas. Ok. No llegan a comerlas. Yo he escuchado mucho de eso. Pero no compran congelados porque dicen que no están buenas. Al revés, vamos a decir, esa gente que no tiene tiempo, vamos a decir, compras un brócoli, ¿ya? Fresco, en el supermercado hoy día y compras hoy día también brócoli congelado, los dos el mismo día. Llegas a tu casa, frisas el congelado, obviamente, el fresco lo dejas en tu refrigerador, pero nunca lo cocinas. Una semana ha pasado, dos semanas han pasado, tu brócoli sigue ahí sentadito, mirándote. Ahora, ese brócoli ya tiene menos nutrientes que el congelado. Porque al congelar, paras la función enzimática, paras las enzimas, paras de oxidar, se puede decir. Entonces, las vitaminas, los minerales, los antioxidantes del congelado se congelan también para la activación y entonces ya la semana el congelado ahora está mucho mejor que el fresco. Ok, eso es muy interesante. Es decir, fresco, si me lo voy a comer fresco, pero si lo voy a dejar que se quede en el refrigerador dos semanas, es mejor comprar la opción congelada. Ya no tiene tanta nutrición como el congelado. Ahora el congelado es mejor que el fresco. fresco para mí es comerlo entre cinco, entre tres, cinco días. Ok. ¿Y qué me dices de los de lata? Los de lata también. Ahora, el miedo del enlatado es el PBS, ¿no? que hay, así se dirá en el... Sí. Ese es otro término que he aprendido solamente en inglés, pero es el PBS. Pero hay muchas compañías que enlatan ya que no tienen el PBS. Ok. y otra vez como te expliqué, hay comidas que el proceso del enlatamiento ayuda a activar estos antioxidantes. Por ejemplo, también en el melocotón, hay más vitaminas, puede ser por la concentración también. Probablemente algunas de las frutas enlatadas vienen con su almíbar bien rico, bien de azúcar. Ajá. Hay que comprar, si vas a comprar frutas enlatadas que vengan en agua, Ok. no en almíbar de azúcar. Ok, ok, ok. Las verduras y las enlatadas, pues, si, mira, al final del día hay que comer las frutas y verduras frescas, congeladas, enlatadas, como puedas. Pero más. Económicamente las enlatadas están mejor, ¿no? Entonces, hay gente que de repente les ayuda mejor en comer eso. Entonces, yo digo, enfócate en comer más frutas y verduras, asegúrate, si es la parte económica que tienes, si estás preocupado, preocupada, pues, agarra congelados y enlatados, que también vas a agarrar beneficios. Claro. Es mejor comer que no comer nada. Claro. ¿Y qué papel tienen los antioxidantes en el envejecimiento? Uf, a ver, ¿me parezco 50 o no? No, no, porque aparte yo sé que eres un ejemplo de disciplina. Hoy que estábamos confirmando, eran 5 de la mañana y ya estabas rumbo al gimnasio. O sea, para verse bien requiere un precio. Ah, pues hay que trabajar. No, así nomás, como dice, hay que tomar su tiempo. Pero no, tiene muchísimo que ver. Vamos a hablar un poco de esto del anti-envejecimiento. es una palabra que yo a veces peleo. Anti significa que no vas a envejecer. Eso no es. Todos vamos a envejecer. Es que al envejecer nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestros órganos estén funcionando mejor. Ahora, mira, la medicina está súper avanzada. Vamos a llegar a 60 años, espero, 70 años, espero, que lleguemos a esa edad. Pero vas a llegar en silla de ruedas o vas a llegar caminando sin bastón. Es la idea, ¿no? Sin problemas, sin medicamentos. Hay que llegar a esa edad sin sentirte mejor, sentirte bien, no importa el número. Entonces, tu corazón, tu hígado, tu riñón, tus órganos van a funcionar por más largo tiempo si estás poniendo los antioxidantes en tu cuerpo. Los ayudas a estos organismos a mantenerse más sanos. La medicina está avanzada, o sea, pues, antiguamente, vamos a decir, unos 40 años, si uno sufría un ataque al corazón, de repente se moría más rápido la persona porque no habían los medicamentos, los diluyentes de sangre que hay ahora, tantas cosas que existen de hoy en día que ayudan a las personas a vivir más largo, más largo tiempo. Entonces, la calidad de vida, esto estoy oyendo, es la calidad de vida que es la que vale más. Entonces, al comer los antioxidantes, pues tu calidad de vida va a mejorar, vas a envejecer con mejor calidad. A eso voy. Claro, me encanta eso que acabas de decir porque eso es cierto, todos vamos a envejecer. La diferencia es cómo quieres envejecer. Así es. Y, bueno, yo sé que no estás tan, 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 tan metido en la nutrición deportiva pero justamente ayer estaba yo leyendo un estudio que hicieron atletas elite, atletas de alto rendimiento y el 70% eran atletas de entre 15 y 25 años. Claro. Es decir, estaban entre preparatoria y sus estudios universitarios. Tintitos. El 70% presentó deficiencias importantes de vitamina D. ¡Wow! Entonces, yo creo que en AMED que tenemos mucha gente que es deportista, a veces pasa esto que yo te decía, que solamente se concentran en los macros, en contar calorías, en cuántos gramos de proteína por kilo de peso tengo que tomar, pero se les olvida porque, tú lo dijiste a lo largo de la plática, la inflamación celular silenciosa no se ve, no se siente hasta que el daño está hecho. Así es. Entonces, cuando soy joven y nada me duele, a lo mejor no, es difícil para uno explicarle los beneficios de poner colores en tu plato, de que si no los quieres poner, pues incluir un suplemento que te dé esos antioxidantes y esos micronutrientes que necesitas, pero creo que a medida que van pasando los años, es cuando uno se empieza a dar cuenta y cuando pasa los 30, decías a los 20 no me dolía nada y cuando llegas a los 40, a los 30 me dolía casi nada. Así es. Pero cuando vas avanzando en los años, creo que es muy importante. ¿Cuál sería tu consejo para estas personas que como que piensan que no va a pasar y que a todos nos va a alcanzar? Bueno, va a ocurrir. Nadie va a, o sea, no vas a poder pelear llegar a 50. Yo ya tengo 50, no puedo crearlo. Es un número para mí, eso es todo. Pero bueno, está ahí. Bueno, es obviamente tratar de otra vez, si no estás comiendo bien, es empezar con cambios suaves y metas realistas, ¿no? Entonces, un ejemplo que siempre debemos decir, la gente dice, voy a empezar a comer más frutas y verduras. Eso es una meta muy ambigua, abstracta. Abstracta, gracias, gracias, gracias. Entonces, es mejor decir, tres veces a la semana voy a llevar una fruta al trabajo y voy a cambiarla. Entonces, ya tienes un número que estás contando, puedes contar y decir tres. Llegas a tus tres, vas a sentir que estás ganando ya la meta a cambiar los colores. Entonces, llegas a esas tres y ahí dices, ok, ahora, ya que tengo esta meta ya bien hecha, la próxima a ser, durante las cenas, voy a incluir una verdura. Entonces, no dejar de hacer lo que ya estás haciendo, sino poco a poco ir aumentando estas frutas y verduras de esa manera. Y lo mismo pasa con los diferentes hábitos, ¿no? Voy a dejar de tomar refrescos que son de las calentadas, voy a dejar de tomar a lo mejor azúcar normal y lo voy a empezar a sustituir poco a poco por mascavado o por menos cantidad, pero uno a uno, para que no te sientas abrumado. Así es, no vas a poder cambiar todo de la noche a la mañana. Y creo que a final de cuentas es de lo que se trata Eating Free. Claro. De un estilo de vida que puedas mantener toda tu vida. Claro, y eso es lo que he estado entre todos mis libros tratando de decirle a la gente, no solamente Eating Free, en Whole Body Reboot, en Flat Belly 365 y en Peruvian Power Foods siempre digo, inclusive con los superfoods, ¿no? No hay un alimento que va a curarte todo. Eso no existe. No va a existir, no existe. Necesitas de todo, necesitas el balance. Necesitas un balance nutricional. Necesitas variedad. A veces la gente se enfoca solamente como dices, ah, pues me como cinco plátanos y ahí llegué a mis cinco frutas y verduras del día. Entonces no. Entonces hay que cambiar de color, variedad, balance entre los macronutrientes, balance entre los micronutrientes que me estás hablando tú, que a veces la gente no pone atención a eso, tienes razón. Ok. ¿Dónde pueden encontrarte, contactarte, conocer tus libros? A ver, mira, pueden ir a mi website manuelvillacorta.com. Ahorita es un blog, pero entre unas semanas saco el website oficial de Manuel Villacorta. Pero ahorita en el blog, está en inglés, pero hay mucha información ahí. contribuyo para tuiris.com, que está en español. ¿Cómo se llama? Tuiris.com. Tuiris. Tuiris.com. Ok. Ahí tengo videos en español, si les desean ver en español. O me pueden seguir en Instagram, también, manuel.villacorta. Perfecto. Todos estos datos estarán en las notas del programa para que la gente que esté... Ahí estoy. Claro. Ahorita en Instagram la gente está súper metida ahí. Ahí pongo fotos, pongo información nutricional, doy ideas. A veces, tú sabes, cocino algo, pongo una foto, para inspirar a la gente, ¿no? Claro. Diferentes métodos de comer. Cuando hoy día hice un platillo con este puerco, usé la carne de puerco del loin. El lomo. El lomo. Gracias, lomo. De nada. Que es bajo en grasa. Ajá. Este, y lo hice que se deshace. Ajá. Este, usualmente la gente lo pone en tacos, ¿no? Entonces, le dije, este, este lomo lo puedes poner encima de un camote. Quedó riquísimo. Ok. ¿Ya ves? Claro. Ideas, claro. En la cocina siempre está la cuestión de la creatividad. Claro. Podríamos estar platicando muchísimo tiempo, pero vamos llegando al final de este capítulo y quiero pedirte para toda la gente que nos siguen a MedWeb un último consejo. ¿Cuál sería el consejo que le dijeras a alguien que quiere mejorar su calidad de vida y se encuentra perdido en tantos consejos que hay en tantos blogs y que si hay un sitio en el que hay, bueno, una materia en la que hay mitos es en la nutrición y en los superfluos. ¿Qué consejo le darías? Para que vaya con pasos cortos pero seguros. Un consejo. Ajá, para despedir este programa. A ver, bueno, ya hemos hablado de muchos consejos, más frutas y verduras. Definitivamente, ese es el consejo principal, de ver la manera de aumentar ese. No hemos hablado, por ejemplo, de comer a sus tiempos. Ok. para una buena energía durante el día tratar de comer dentro de los 90 minutos que uno se levanta su desayuno que es importante y de ahí comer cada tres a cuatro horas. Ya sea un bocadillo o puede ser tu alimento principal. Ok. Ok, pues ahí lo tienen y bueno, sin entrar en ninguna controversia porque esto es también algo que a mí me parece muy bien, pero me imagino que en Estados Unidos está pasando algo similar con la moda o el buzz del ayuno intermitente, de las dietas paleo, de todas esas cosas. Claro, ya sé. Estaba yo leyendo que a final de cuentas son tan restrictivas que es difícil hacerlas un estilo de vida. Bueno, mira, esto, vamos a hablar del ayuno. Hay hemos encontrado ciencias que se ayudan, pero hay diferentes, no para perder peso. Ajá. Ahorita estamos bien nuevos en esto, muy nuevos. Las dietas, sí, no creo. Con el momento que alguien te dice corta un grupo de comidas enteramente, ahí ya tú deberías de cerrar tu puerta ni escuchar a esa persona. No puedes cortar un grupo enteramente de comidas, como hablamos del balance. Ahora, con la ayuda intermitente se hizo más famosa para bajar de peso. Han hecho ya los estudios donde el ayuno intermitente o bajar las calorías, las dos te van a dar el mismo resultado. Cuando estamos hablando de pérdida de peso, al final del día los dos te dan el mismo resultado. si tú quieres sufrir con hacer ayunas o no, eso es para cada persona, pero no hay uno mejor que el otro. Ahora, lo que sí he estado leyendo, y justo vine de una conferencia que estoy en Nueva York hablando con otros expertos en este tema, donde voy a tener que yo leer más acerca de esto porque esto es bien nuevo, es que al hacer el ayuno intermitente, más o menos unas seis horas, ayudas a tus células a que se limpien. Ok. Entonces, ahí donde está hay ahorita investigaciones que sí, válidas, que estamos viendo beneficios que ayudan. Pues no es para perder peso, sino para una limpieza celular. Ok, claro, es un campo muy nuevo y creo que vamos a estar escuchando muchísimo de los beneficios más allá de la pérdida de peso. y de hacerlo unas dos veces a la semana puede ayudarte. Entonces, pero habla con un experto, ahorita lo hemos hablado muy poquito, muy cortito y es muy nuevo, pero yo te diría de una, si es que es como decir el palio, el quito y todas estas dietas que ahorita están ahí de moda, el quito es un sufrimiento. Claro, sí. Y es difícil mantenerlo mucho tiempo. No, no, pues, especialmente si venimos de culturas como México y Perú que nos encanta comernos, tenemos una cocina tan rica, imagínate, pues, ¿quién va a seguir un quito? Claro, habiendo cosas tan ricas como el panetone de Navidad, ¿verdad? No, es justo ahorita, no, todo con su moderación y controlando la frecuencia que come uno estas comidas, te oye muy bien. Claro, pues, creo que la palabra clave es balance en todo y me gustó mucho la palabra que utilizaste al principio, que con esta quiero cerrar el programa, balance y sabor. Así es. Sabor en tus comidas, pon a prueba tu creatividad, busca todos los tips de manuelvidacorta.com y, pues, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, sabemos que estás muy ocupado con toda la labor de promoción, te agradecemos mucho aquí en AMEDWeb y esperamos seguirte teniendo pronto. Sí, 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 claro, podemos tener otro tópico de hablar, me gustaría hablar contigo de la salud intestinal y explorar más de eso. Eso me parece y ya es un compromiso entonces, lo pactamos y hablamos algo sobre la microbioma y los efectos que puede tener en la salud. Así es, me gusta la idea. Perfecto, pues, muchas gracias. ¿Cómo te quieres despedir de nuestros audientes? Gracias por invitarme. Gracias. Yo soy el Dr. David Lezama, ha sido un gusto estar para ti en un episodio más de AMED con un clic y recuerda, este episodio fue patrocinado por AMEDWeb. Visítanos en amedweb.com y conoce toda la oferta educativa que tenemos para ti en línea, la manera más fácil de aprender cuando quieras, donde quieras y al ritmo que quieras. Nos vemos en el próximo episodio.